Ya me cansé, que me lleves para aquí, que me lleves para allá Por tus mentiras no te aguanto más Ya me cansé, que me lleves para aquí, que me lleves para allá Por tus mentiras no te aguanto más Estoy diciendo que lo dejarás, y que conmigo tú te marcharás Con ese verso no me agarras más, es que a mí ya no me engañas más Sé que conmigo tú quieres jugar, para ese juego no me prendo más Otro gallito yo me buscaré, otra mujer seguro encontraré Ya me cansé, que me lleves para aquí, que me lleves para allá Por tus mentiras no te aguanto más Ya me cansé, que me lleves para aquí, que me lleves para allá Por tus mentiras no te aguanto más Ya me cansé, que me lleves para aquí, que me lleves para allá Por tus mentiras no te aguanto más Y ven diciendo que lo dejarás, y que conmigo tú te marcharás Con ese verso no me agarras más, es que a mí ya no me engañas más Sé que contigo tú quieres jugar, para ese juego no me prendo más Otro cariño yo me buscaré, otra mujer seguro encontraré Ya me cansé, que me lleves para aquí, que me lleves para allá Por tus mentiras no te aguanto más Ya me cansé, ya me cansé, ya me cansé Ya me cansé, que me lleves para aquí, que me lleves para allá Por tus mentiras no te aguanto más Llévalo, con alegría ¡Oh, qué, 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 Gracias por ver el video.